Si quieres hacer una transferencia a una cuenta del mismo Banco de Tuclaro, solo tienes que entrar al menú Mis Servicios y luego ingresar a la opción Utilidades. Ahí deberás elegir la opción Banca móvil y luego escoger el banco, la opción Transferencias, elegir la cuenta de origen y luego la cuenta de destino, el monto sin céntimos, ingresar la clave y finalmente el token que valida la operación. Recibirás de inmediato la confirmación de que tu transferencia se ha realizado con éxito. ¿Tú también quieres tener Bmóvil de Claro? Afíliate en www.scotiaband.com.pe